Muy buenas a todos locos de nada y bienvenidos aquí a Grand Chase Después de mucho tiempo y eso es porque entre pitos y flautos como quien dice Y entre mejorar personajes y tal y cual Y entre otras cosas que he tenido que subir Y entre otras cosas que he tenido que querer escribir Porque bueno, porque me sale de los cojones escribir cosas Y porque al fin y al cabo soy escritor Y bueno, quiero traer cosas a lo mejor interesantes Tengo alguna opinión que realizar Pero bueno, ya veré como la hago Solo necesito tiempo Porque entre tanto Samen y tal y cual Así que esta es la ubicación de la reunión, ¿verdad? Si Miguel, hay mucha gente Eso es porque este es el puerto de la aeronave más grande en el modo hospia Es un criminal procurado ¿Qué quieres decir con criminales procurados? ¿Estás diciendo que los criminales están en camino a plena luz el día? ¿O que vosotros son los criminales? Vamos a mostrarles lo que es la justicia He visto su acierto Parece que se escaparon después de vernos Son ellos, detrás de ellos ¿Dónde? ¿Dónde están los criminales? Creo que está hablando de nosotros Eso es lo que está diciendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres decir? ¿No podemos dejar que nos atarpen obedientemente? Eh... Ok... Eso fue cierto Venga ¡Qué bonito! Venga Vamos a ellos La lucha no termina ¿A quién le importa este partido? Oh, es algo que puede... Puedo entender A veces sería bueno evitarlo ¿Qué se va a hacer? ¡A ti tienes que pelear! Para poder seguir hacia delante Terminar con tres héroes o menos Es terminar literalmente con tres héroes O sea, hacerlo con tres héroes Básicamente Cosa que me resulta un poco difícil Ciertamente, si lo pensáis así ¡Es imposible! Bueno, es imposible, pero es casi imposible Es un poco difícil Hacerlo con tres Porque requiere de habilidad suficiente ¿Qué pasó? Ah, me olvidé Cuando ustedes se desaparecieron Pensamos que ayudaría Así compartimos los objetos Compuestos de cual a espalda Cerca pone con los guardias de seguridad ¿Cómo que ustedes no pueden hacer Una sola cosa correctamente? ¿Cómo se supone que supiéramos que ustedes eran amigos? Eso era lo caótico que fue nosotros también Tomarán algún tiempo recordar informe más buscado Tendrás que permanecer oculto y evitar la seguridad tanto como puedas Olvidado, vamos a dar una paliza a ellos Tres palabras de un villano Venga De un criminal Ese es el modelo más nuevo Muy genial Más realmente hubiera disfrutado esto Pues seguramente Pero No es problema mío No es problema. llegaré atando perfecto, mira, si juntamos todo todo, perfecto uff, casi llego, me he llegado de milagro por que no llego, no, bueno, puedo utilizarse la habilidad de este grupo, pero es un poco imposible, pero bueno, ya lo he conseguido, y encima de las tres, no he utilizado ninguna habilidad de grupo y he llegado a eso de daño, ha sido difícil, pero bueno, es que me concentro más cuando estoy en modo tranquilo, bueno, vamos a seguir, eso me recuerda a como estoy terminaron juntos, acabamos de utilizar en la misma dimensión que por coincidencia, no puede entrar en contacto con Jis o Tio, así que no tengo otra opción que acompañarlo, al principio estar con él era manejable, pero tan pronto como escuché las noticias de Amy estaba completamente llorando, pero incluso en ese momento Amy debe estar sufriendo, no importa como lo vea, parece que lo está disfrutando, ni siquiera he mirado, bueno, que es lo que que tengo que hacer, vaya venga Perfecto, perfecto Voy a parar un segundo Yo no estoy a deslux que en este hombre estándote, escramiendo a nuestros guardias Yo me he hecho un mapachi y voy a... ¿Qué? No es ese mapachi, ¿sabes quién soy? ¿Qué estoy diciendo de repente? Dicenme a eso de que no tienes ese tipo de genio Estoy agradecido de que pienses que es genial porque no te conozco Pero que es daño cuando te miedo a todo que puedo sentir es ira Me he hecho un mapachi No importa quién eres, lo importante es que me hacéis a relajar A partir de hoy te desafío a una lucha de entre generaciones Se lo he ido a la olla completamente Pero mucho Qué poco de que tal Fue un oponente difícil ¿Por qué está el mapachi aquí? Parece que solo es alguien que se parece a él Aparte de hecho el número de guardias no ha disminuido en absoluto ¿Qué debemos hacer? Sería mejor encontrar un lugar adecuado para esconderse hasta la noche Pero hay un lugar allí que parece un buen lugar para reencontrarse Vámonos a tomar Espero haber puesto el audio No me acuerdo Es que a veces se puede quitar el audio Y es lo que hice pues para grabar Entender, grabar otra cosa Pero bueno Parece que no hay indicios que el número de guardias vaya a disminuir En todo caso esos números parecen haber aumentado Ahora mismo que nos estamos moviendo Me preocupa que no podamos llegar a tiempo a la ubicación de la reunión Así que con el mañana del creador O lo que sea ¿Qué haremos cuando nos encontremos con ellos? Realmente no lo he pensado Pero Nos podríamos simplemente derrotarles Y luego derrotarles por la ubicación de la Orden ¿Cómo esperamos de que esto sucediera? ¿Teníamos algo preparado? Por favor abre el cofre que te hemos enviado Es una buena idea lo de la tortura Pero mal Ahora que lo pienso bien ¿Qué hay ahí? Esto no es un artefacto Es una brújula Más o menos parece una brújula No lo sé No me acuerdo Es un artefacto falso Interesante También dibujamos un GPS en su anterior Cuando te cuentas con los dispositivos Le das un artefacto falso Podemos averiguar la ubicación de su base Y parece que ustedes pueden ser útiles a veces Entonces no podemos torturarlos Es una muy buena estrategia De acuerdo entonces Esperemos este tiempo de reunión prometido Qué pena No Yo quería torturarles Yo creo que da para hacer la broma Y bueno Vamos aquí A seguir con la historia Que sé que hay entre la esquizofrenia Que tengo Las paranoias que tengo Sobre si se graba el audio o no Se me olvida Y no 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 es que no se haya grabado el audio Así que se había grabado Pero no me acordaba ¿Qué está pasando? ¿Cómo es ese número de guardias? No ha disminuido ¿Qué debemos hacer? Este ritmo no podremos llegar a tiempo No se puede evitar Tendremos que pasar a través de los guardias Vamos a por ellos Los hijos míos Ay hijos Daño hecho O daño que hacer Venga Si es que Por aquí Este para atacar aquí Bastantes Este aquí Para defender aquí Ok Uff Eso es ¿Cuál no es esto? Ah Venga He recuperado Así un poco de vitalidad Ahora 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 Ahí Perfecto Hola Son muchos Agujero negro Agujero negro Venga 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 ¿Cómo tienen tantos guardias? Estos chicos son solo forraje Para un sabio de la espada ¿Sabio de la espada? ¿Eres un sabio de la espada? Así es Soy sabio de la espada Pero el sabio de la espada Era de hace 1500 años ¿Puede un humano vivir tanto tiempo? ¿Ah? El sabio de la espada De que habla ley Es el que estableció Canavan La reina Snardin Bueno Pasó el ese reino Ya dice que es Más fuerte de todos los tiempos Pero lo más probable es que sea un poco exagerado Exagerado Entonces te estás llamando A ti mismo Santo de la espada Llegará un día Que otras personas También me llamarán así ¿Por qué este puerto Es tan grande? ¿Cuándo vas Hasta la ubicación De la reunión? Casi estamos allá Es un poco más lejos Yo espero que nos demos La vuelta debido a la perturbación Yo completaré las estrellas En privado Yo y Y yo mismo Diremos ver aquí Que se supone que nos encontrará Si seguimos Bueno Solo digo esto por si acaso Pero Vivimos aquí Para entregar una tecla Modo a Maus Fiat No te pongas a servir Si comiences la pelea Especialmente tú Kyle No te adelantes Solo porque Cindy No está aquí Puedo manejarme bien Sin Cindy De verdad que no Está Cindy El viaje No me había fijado Venga Moveros Aquí está Y disculpe a la gente De Moosfia Si somos seres Desde la mañana De Creador Ustedes finalmente Llegaron Eso es un alivio Los fuertes Fueron desplegados De vida Algunos criminales Buscados Y los lucidados Fueron Vencidos Y ni siquiera podía irme Estaba muy asustada Y pensé que iba a morir Eso es terrible Cuando nos dijeron Que un guía Lo estaba encontrando Esperamos Alguien mucho más Aterrador Primero Por favor Sígueme Esa es de Natsoel Y la de Manata Que le están Esperando Así Pero por qué Los guardias No persiguen Los criminales Y nos persiguen A nosotros Eso es porque Somos criminales Buscados Que de verdad Ahora que Pensamos Fías Una gran Organización De incriminar Yo sabía Que me he quedado Con la limpieza Del templo No vamos a Lastimarte Sé que no te preocupes Solo aquí Ya no Está bien Ok Yo te doy de natural, el mal ataco el bienvenido de nuevo y estoy agotado después de tu viaje soy ronan de mosfía hablando apropiadamente mientras actúa como un castel eso es muy apropiado de su manera todos somos los sacerdotes de la orden de la mañana del creador nos ponemos manos a la obra te hemos tratado de tener donde está el artículo está justo aquí la habilidad de mosfía son extremadamente indiscutibles, bien entonces por favor sígueme si señora chicos, por poco tiempo fue un placer conocerlos igual que la luz del sol de la mañana, espero que su gracia te dé calor, que buena manera de decir adiós, mientras he deshazado de la suerte, te dejo el resto no te preocupes, estaré justo detrás de ti no vas a ir con ellos abuelo algo más que este abuelo necesita decir es una trampa es que he repetido porque es que me salen en conversaciones privadas he tenido que quitar, silenciar todas las malditas conversaciones todos los malditas chats y tengo que repetir de vuelta de vuelta de nuevo sin poder hacerme donde está el artículo aquí bla 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 viene chiquemes y bueno, fue un placer conocerles bueno y de nuevo de vuelta tranquilo, Manuel hay algo más que necesitas decir la verdad es una trampa huajajaja no puede ser fácil que quieres decir la forma de pedernos no es un abuelo despierto débil débil dices yo voy a traer el arroz a todos los heréticos el abuelo se fue enorme ahora vemos quienes realmente son los débiles pues lo sigues siendo tú no no si no 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 Que bueno espantoso Mientras llegamos con los enemigos Con el gps Oh mira Un barco Que cojones Es como Muy grande en el cielo En serio Por todo que en el que partimos Ya se ve tan pequeño La nueva es un bruto de la magia y la ciencia Entiendo que estés emocionado Pero actualmente estamos ingresando Cierto Si por si ya somos atapados por los discípulos Será un gran problema Esto debe estar bien Además las otras personas se ven relajadas ¿No hay fiestas o algo así? Como dije estamos invadiendo Mucha persona parece estar con dolor Necesitamos contactar rápidamente a un médico ¿Qué cojones? Ayuda ¿Estás bien cariño? ¿Qué es eso? Puede ser una especie de infección Necesitamos salvarlo rápidamente Apuesto a que no son los únicos Como no ha pasado mucho tiempo desde la mutación Debemos poder revivir los efectos Ya veo Entonces no podemos matarlos Y nos tienen que hacer que queden en cuestiones ¿Pero cómo hacemos si esas personas regresen? Tenemos que encontrar a personas que los cometió de esta manera Bueno Encontremos rápidamente Bueno Pero aunque no les mate ¿Qué? No es que muero Entonces aparecen No es que muero Descobede ¿Podrían ser esos tipos de los que lo hicieron? No es perdón Olvida el hecho de que estamos invadiendo Les tentará que hagan más cosas Sofren a estas otras personas Esta es la razón por la que deberíamos haberlos golpeado antes que estoy capturado antes mi madre preguntando con quien hablas hablaremos aquí cerca del micrófono perfecto y si no lo paro no hay aquí historia parece que la mayoría de las personas ya han mutado grandier cuanto tiempo crees que ellos serán capaces de soportar no se exactamente sin embargo no queda mucho tiempo para que vuelvan a ser humanos mi deseo para atacar a las personas inocentes no tienen nada que ver con esto vamos a luchar no 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 ahí. Bueno, no importa de alguna manera. ¿Fueron ustedes los que convirtieron a esos pasajeros en monstruos? Sí, eso es lo cierto. La gente que nos dio el artefacto falso era más probable de la aeronave, así que pensamos que si causáramos algunos problemas, se aparecería solo. ¿Emana la orden realmente convirtió a esos pasajeros en monstruos? La humanidad de creador es siempre profunda y misteriosa. Ha pasado poco tiempo hasta que te uniste, por lo que debe ser difícil de entender. Sin embargo, no es como si tuvieras la oportunidad de hacerlo de todos modos. ¿Por qué? El ritual se comienza. Bueno. Ahora te enviaré al infierno. En siglas. Eh, no estás bien, hija. ¡Esto es el final! La he derrotado en muy poco tiempo. La orden realmente lo hizo como esto pudo ocurrir. ¿Cómo repetimos los efectos de mutación de los pasajeros? Eso es algo en lo que puedo ayudarte. Encantado de conocerte. Seremos encantador fatal. Botánico Flauble, acelerá tu cuidado. ¿Puedes seguirnos? ¿Qué quieres decir? ¿No querías devolver a los pasajeros a como estaban? Estoy diciendo que puedo hacer esto. Espera, por favor, tenga cuidado. Si el cuello ya no había flores o enredadeas que cubrían a los pasajeros. Palme de que lo hizo esos pasajeros. Fue un botánico. Y en las palabras, la persona justo delante de nosotros o donde tenés más rápido de lo que esperaba. Está cierto, todas esas personas fueron fetas por las plantas que yo creé. Maldito, nunca te olvidaré. ¿Qué tal si frenas ese temperamento por un momento? Si me golpeas ahora, esos pasajeros permanecerán así para siempre. Maldito cobarde. Llamémoslo simplemente una estrategia inteligente. ¿Cuáles son tus condiciones? Todo lo que lo guardes es sin algo a cambio. Es rápido de entender. No es nada difícil. Si me vas a hacer artefacto real se verán los pasajeros sin ninguna duda. Ya que todos ustedes son discípulos de la justicia, confío en que tomarán una sabia decisión. Demonios. Puesto que no tenemos otra opción. Te daremos el artefacto. Excelente opción. ¿En serio? Hijo de puta eres, hijo. No menos la handa está bien. Este es el último. Bueno, de todos modos parece que perdimos el rastro. Eso no es algo bueno. Es verdad y parece que estos de handa no existe de una forma. yo soy la ocasión de la orden. Yo supongo que a conclusión es que es una gente dispuesta a ayudarte, ¿no? que a mí me gustan, que a mí me gustan, sinceramente. no, 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 es que no es, yo que sé, hay otros mejores que los que más a mí me gustan. Así que, bueno, lo seguiré haciendo hasta que me salga de los cojones. Y si no, pues bueno, no pasa nada, hago otras cosas y son los pascos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video que no sé de qué será. A lo mejor de... de height, de game is height. que bueno, no, o sea, sinceramente. Así que, bueno. Se me acaba de incenderlo, que no me despierta. Hasta la próxima, chiflados.